Ubicamos a la teleaudiencia en el salón de fiestas del Club de Regatas Corrientes. El último domingo en horas de la tarde se concretó en los salones del Club de Regatas Corrientes el Té Desfile Show, organizado por la Asociación Civil Chupetes y Delantales Sueños del Corazón que abogan por la inclusión de bebés y niños con síndrome de Down. Fue una tarde muy especial en la que los asistentes degustaron un servicio de té con delicatessen. Disfrutaron de un desfile de modas infantil, se deleitaron con un show de los solistas que actuaron desinteresadamente, además de las excelentes coreografías de los alumnos de la Escuela de Danzas Mil Ritmos y los más agraciados con la suerte se llevaron como premios obras de arte donadas para los sorteos. En la oportunidad estudiantes de la carrera de Comunicación Social presentaron un documental basado en la historia y las actividades de concientización del grupo. Cabe destacar que los integrantes de Chupetes y Delantales ultiman detalles del lanzamiento del nuevo calendario, el número 2, que tendrá como protagonistas muy especiales a sus chicos y que se pondrá a la venta el 13 de noviembre, fecha en que la asociación cumple un año de trabajo en la ciudad.